Antes de comenzar quiero que me brindes tu apoyo dándole like al vídeo, suscribiéndote a mi canal, recuerda darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y dejando algún comentario. Muy agradecido con todas aquellas personas que han visto mis vídeos y se han suscrito al canal. Espero continuar mejorando para de ese modo retribuirles el apoyo. Ahora si, comencemos. Los datos de estos vídeos son para rotoactivo pero también pueden usarse en las demás ruletas como lo son, la fauna activa, la gran ruleta, la granja millonaria y la granjita obteniendo resultados igual de positivos. Todos a ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta mañana.